8 y 35 minutos, seguimos adelante en desayunos informales, momento de presentar la primera entrevista de la mañana. Sí, lo hemos hablado unas cuantas veces, el tema de todo lo que ha sucedido con las ollas populares. El Ministerio de Desarrollo Social presentó días atrás una denuncia contra la Coordinadora Popular y Solidaria, quien acusó de inflar los números de alimento demandado por las ollas populares que funcionan en distintos barrios. Este tema está siendo investigado por la Fiscalía de Flagrancia y según las autoridades hay pruebas testimoniales y documentales sobre que 68 de las ollas que fueron incluidas en la lista de la Coordinadora no estaban funcionando en el momento en el que Mides realizó la investigación administrativa. Bueno, para hablar un poco de este tema, todo lo que tiene que ver con la investigación, cómo fue la decisión, por qué y todo lo que hay alrededor de esto, recibimos en nuestra mesa a Karina Goday, Directora General de Secretaría del Mides, y a Carolina Murphy, Directora Departamental de Montevideo del Mides. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno... Bienvenidas. Bienvenidas. Y queremos empezar hablando de esta decisión que se toma de hacer esta denuncia. ¿Cómo llegan a... Primero a conocer la información y por qué deciden dar este paso? Bueno, bien. El punto de partida de todo fueron hechos de público conocimiento que arrancaron en el mes de agosto-septiembre. CPS hizo anuncios públicos mediante comunicados, en los cuales se expresó que había un aumento de la demanda de alimentos y de que los apoyos del Mides no estaban llegando. Esa información que proporcionó la CPS contradecía datos que tenía el Mides. Nosotros teníamos datos fehacientes que daban una tendencia a la baja. Tanto de los platos que servía el Ejército, como de la asistencia a las ollas, como de la gente mismo que concurría a Linda. En ese marco, obviamente, que nos alarmamos y nos preocupamos. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos una estadística y, por otro lado, la CPS maneje esta información? Ante eso, lo que hicimos fue pedirle a la CPS algo coherente con lo que ella estaba manifestando, que era que actualicen los datos. Digo, bueno, a ver, si ustedes dicen esto, queremos saber cuál es el respaldo que ustedes tienen para hacer semejantes afirmaciones. En ese entendido, empezó un ida y vuelta con la CPS. La CPS públicamente dice que no va a dar los datos por decisión política, o sea, que involucra a lo político en un tema que era totalmente jurídico, digamos, más técnico, que era poder hacer una comparación de datos y demás. Y, bueno, en ese sentido, el Mides controles realizó siempre. Fuimos intensificando algunos controles, en el marco de esos controles que fuimos intensificando, y encontramos inconsistencias en cuanto a cierta información de CPS que ya figuraba en listados que estaban en la vuelta, por ejemplo, de Solidaridad Uy. Empezamos a encontrar inconsistencias, empezamos a encontrar que había ollas que no funcionaban en las direcciones declaradas. Ante eso, se resuelven una serie de medidas que se anunciaron por el Ministerio, como fue retirar el apoyo a la CPS como intermediaria y hacerlo directamente este el Mides, pero aparte detectamos que había hechos que tenían apariencia de irregularidad. Entonces, obviamente eso nos preocupó muchísimo, fuimos muy cuidadosos a la hora de hacer cualquier tipo de acusación, siempre hablamos de la presunta irregularidad y sometimos esos hechos a una investigación administrativa. Una investigación administrativa que se hizo con todas las formas jurídicas correspondientes, o sea, las investigaciones administrativas uno no las puede hacer como quiere, uno tiene que hacerlas acorde a derecho, hay una norma específicamente que regula cómo es el procedimiento de investigación administrativa. Se llevó a cabo la investigación administrativa, se diligenció toda la prueba que se tenía que diligenciar y hoy con el resultado de la investigación estamos en condiciones de afirmar que lo que antes eran presuntas irregularidades hoy son irregularidades completamente y contamos con todo el respaldo para ello. O sea, no estamos haciendo afirmaciones livianas ni sin fundamento, tenemos documentos que respaldan lo que estamos diciendo. En la investigación administrativa se diligenció un montón de pruebas, se diligenció, hubo visitas in situ, tanto por la instructora como por funcionarios públicos del ministerio a lugares que estaban declarados como iniciativas, ya sea ollas o merenderos, se agregaron fotografías, se agregó prueba documental, se tomaron más de 50 testimonios y al amparo de todo eso y del diligenciamiento de esa prueba, se llega a una serie de constataciones que son irrefutables, o sea, no es un tema que pueda caer en subjetividad, es un tema objetivo que se prueba a raíz de pruebas que se diligenció. Como ser que se declararon más ollas de las que existían, como ser que se declararon días de funcionamiento que en realidad no existían, como ser que se declararon más porciones de las que efectivamente se servían, como ser que hubo denuncias de exintegrantes de la CPS contra la propia CPS por apropiación indebida, como ser que en algunos lugares declarados como ollas funcionaban comités políticos partidarios, como ser que la gente se sentía coaccionada para poder recibir alimentos porque se les pedía como contrapartida que asistan a plenarios de la CPS, donde no solamente se hablaba de temas de ollas o de temas de alimentación, sino que eran temas netamente políticos. La gente misma dicen los testimonios, no lo dice el Mides, lo dice la gente y firma las actas y dice que si no ponían banderas, por ejemplo, no se les daban alimentos, se los coaccionaban para poner banderas políticas. Entonces digo, a ver, claramente hemos escuchado en estos días un montón de declaraciones y lo que sí me preocupa mucho es como que se intentó dejar entrever por ciertas personas como cierta aliviandad del Ministerio al presentar esto y al hacer estas afirmaciones. Y lo que queremos que quede claro es que esto está totalmente garantizado jurídicamente. Acá no hay ni una coma que no se haya dicho sin tener la prueba correspondiente. Una duda que me surge a partir de uno de los puntos que ponía la coordinadora sobre la mesa en la declaración que hizo después de que se conoció la denuncia es en base a qué registro es que el Mides tiene que están estas 68 iniciativas que no funcionaban en este momento o nunca funcionaron. Porque ahí hay como varias listas que han tenido. Estaba el propio registro de solidaridad UY. Ustedes le habían fijado un deadline a la coordinadora para que presentara la información. No lo hizo, eso venció un viernes, no lo hizo, lo hizo el día siguiente. Ustedes ahí ya habían tomado la definición de cortarle el suministro. Ahí ellos habían presentado un avance de eso. Ellos sostienen que de manera preliminar, no sé qué opinión tienen ustedes. Pero dicen que después presentaron una nueva lista, ahí sí ya con la información acabada. Ustedes, esos 68, en función de cuáles de estos registros es que terminan determinando. Es en función del listado de solidaridad UY. O sea, el primero de todos. El primero, sin perjuicio de lo cual, o sea, hubo tres envíos distintos al Ministerio en tres días. Por lo cual, también ahí nos prendió la alarma de qué información está manejando la CPS. Porque ustedes, a ver, no podemos perder un poco acá la dimensión del tema. La CPS sale en agosto, septiembre y hace acusaciones gravísimas en un tema súper delicado como es la alimentación, diciendo que hay más hambre, que el bien no está y demás. Obviamente que eso es muy grave porque se está jugando ni más ni menos con la alimentación de la gente. Nosotros supusimos que ante semejantes afirmaciones, por la gravedad de las mismas, CPS tenía un respaldo fehaciente de prueba o información o base de datos o algo como para hacer semejante afirmación. Pues nos encontramos que no. Y a tal punto no, que el listado no se envió, que en tres días se enviaron tres listados distintos y que al día de hoy todo nos indica que lo que la CPS argumentaba no es tal. Porque hay ollas que se declararon que efectivamente no existen, porque se declararon más porciones las que efectivamente se sirven, porque se declararon días de funcionamiento que no están. Entonces, a ver, claramente, evidentemente, se hizo una afirmación gravísima en base a no sabemos qué, porque nosotros toda la información que hemos recopilado y todo lo que hemos investigado nos da notoriamente lo contrario y nos lleva a nuestra posición inicial, que estaba analizada y fundada, de que había una tendencia a la baja en este tema. A ver, que la alimentación es un tema que nos preocupa y ocupa, obvio que sí. O sea, obvio que sí, no lo estamos negando ni estamos desistiendo del tema, todo lo contrario. Y por eso mismo el INDA está totalmente encargado del tema. Hay nuevos programas del INDA que se van a anunciar en las próximas semanas. Digo, es un tema que nos preocupa. Totalmente encargado del tema, no, porque justamente hay una parte que está en las ollas. O sea, el apoyo a las ollas ustedes lo siguen dando porque entienden que sigue siendo necesario. No en las dimensiones que señalaba la coordinadora, pero sí entienden que hay un tema a atender. Pero sí el INDA tiene todo el plan de acción que se va a presentar justamente para poder progresivamente suplantar las ollas. Nosotros dijimos siempre, y lo sostenemos, una olla jamás puede ser un fin en sí mismo. La olla fue un elemento excepcional para atender una situación súper excepcional a nivel mundial como fue el tema de la pandemia. El gobierno tenía que estar, el Estado tenía que estar y estuvo con las herramientas que podía para dar respuesta inmediata a la situación que se estaba planteando. Cuando el Mides resuelve, define asistir a la coordinadora popular y solidaria con insumos, que fue hace más de un año, ¿verdad? Más o menos, ¿en qué momento fue? En marzo del 2021. Bien, ahí haces esta asociación con la coordinadora, asociación entre comillas, desconociendo a cuántas ollas y cuántos platos de comida se manejaba la coordinadora. El Ministerio de Desarrollo Social en marzo del 2021 resuelve, a partir de un anuncio del Presidente de la República, ustedes lo recordarán, el 2 de marzo en la Asamblea General del 2021, resuelve un apoyo a ollas, merenderos y comedores. Por un valor de 200 millones, por un monto de 200 millones de pesos. Al día de hoy llevamos más de 332 millones de pesos con 5 convenios con la Asociación Uruguay Adelante, con la Asociación Civil Uruguay Adelante. El apoyo a ollas y merenderos es a través de la Asociación Civil Uruguay Adelante. La Coordinadora Popular y Solidaria fue un intermediario para llegar a una serie de ollas y merenderos, una red más, como otras que llegaban a Uruguay Adelante a retirar insumos. Y la Coordinadora Popular y Solidaria era un intermediario que en ciertas ocasiones presentó listados de ollas y merenderos y en base a esos listados se les asignó una cantidad determinada de insumos. Ahora, como bien decía la Directora General, a fines de agosto de este año, en base a ese listado de solidaridad, UY, que es el que da origen al informe, que habla de más de un millón de porciones, porque es en base a ese listado que se habla de más de un millón de porciones, en base a ese listado se da cuenta o se pretende generar una situación de alarma y de alerta respecto a la situación alimentaria o hablar del hambre de los uruguayos, cuando en realidad nosotros teníamos, como bien decía Karina, la estadística totalmente contraria. El Ministro de Defensa nos decía que en el 2022 se cocinó a solicitud de todos los gobiernos departamentales. La tercera parte de lo que se cocinó en el 2021, que son miles menos los platos que brinda el INDA en el 2022 respecto al 2021. Creo que nadie acá, ni ninguno de los televidentes, desconoce que la situación de pandemia es muy distinta en el 2022 que en el 2021 que en el 2020. Por supuesto que nosotros no desconocemos que hay gente que sigue necesitando ayuda y esa gente nos preocupa y por eso, por primera vez en 15, 20 años, se solicitó un refuerzo presupuestal para el INDA, que en tanta preocupación, cuando ese refuerzo presupuestal fue a la Cámara de Diputados, la oposición no lo votó. Tuvimos que hacer un largo recorrido para luego conseguir los votos de la oposición que votara el refuerzo presupuestal del INDA para atender la situación estructural. Porque acá tenemos el reporte de FAO que habla de que en 2016 la inseguridad alimentaria moderada era de 27,83% y la inseguridad alimentaria severa era del 9,14%. Y en 2020 la inseguridad alimentaria moderada era de 25,31% en plena pandemia y la inseguridad alimentaria severa era del 8,58%. Y este año por primera vez se hace un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística para tener cifras oficiales del Uruguay, para saber cuál es la situación real del país con más de 7.600 casos estudiados, con una metodología diferente, sí, pero con una metodología sumamente rigurosa, donde los números son inseguridad alimentaria grave 2,6%. ¿Nos parece poco? No, claro que no. ¿No nos preocupa? Obviamente que nos preocupa. Ahora, ustedes dicen nos preocupa, seguimos trabajando en eso, pero de alguna manera el debate ha estado centrado en los últimos meses en esta pelea entre el Mides y la Coordinadora Popular y Solidaria y posiblemente ustedes hayan seguido dedicándose al tema con el mismo ahínco, pero lo que ha trascendido de la opinión pública es esta pelea, es decir, el tema se ha reducido a este enfrentamiento. No sé si ha sido voluntario o involuntario, pero por lo menos en el plano discursivo o en el plano de la comunicación hemos estado enfocados en esto y no en solucionar el problema para la gente. Más allá de que no dudo de que los esfuerzos miedos hayan seguido siendo incluso se hayan redoblado, pero bueno, lo que ha trascendido es esto. Pero ¿ustedes creen que a nosotros nos es agradable estar en una discusión teniendo que recibir testimonios de la gente que primero nos decía que tenía miedo de declarar porque podía perder alguna recepción de insumos o que después nos decía cosas del estilo de que sabía que la CPS declaraba 900 porciones semanales por su olla cuando su olla había cerrado en el 2021 y nosotros salimos a relevar ollas respecto a un informe que surgía de marzo del 2022 y era una olla que había cerrado en el 2021? ¿O que, por ejemplo, le pedían que declarara 50 o 100 porciones más de las que servía? ¿O que un señor mayor que tiene un merendero para 25 niños le decían que no podía decir 25, que tenía que decir por lo menos 100? Ahora, nosotros a esas cosas no podemos hacer caso omiso porque ¿saben qué es lo que pasa con esto además? Que hay mucha gente que solidariamente respondió a sus vecinos, que trabajó durante mucho tiempo, que fue a pelar papas, zanahorias, a trabajar en la olla, a atender la necesidad de la gente, que su trabajo se ve empañado por la maniobra de gente que quiso hacer una utilización político-partidaria de instalar un relato falso sobre la alimentación, que la verdad hay que no tener vergüenza para hacer esto. Igual, algo que me parece importante destacar en relación a lo que tú comentabas es que acá no se trata de un tema de Mides versus ollas o Mides versus EPS o de una guerra. Acá, nosotros como Ministerio, lo que estamos haciendo es hacer nuestro trabajo y cumplir nuestra competencia. Nosotros tenemos la obligación, nosotros somos servidores públicos y cuando asumimos en nuestros cargos, asumimos con un compromiso. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que el alimento llegue a donde tiene que llegar. Entonces, si nosotros detectamos como Ministerio que algo está pasando, tenemos alarmas encendidas, nosotros no podemos dejar pasar por alto eso y no hacer nada, porque ahí estaríamos cayendo en incumplimiento y estaríamos haciendo mal las cosas si no hacemos todo lo que estamos haciendo, justamente. Porque lo que tenemos que hacer en definitiva es pensar en que la gente que se organiza solidariamente, voluntariamente y demás, recibe el alimento como tiene que recibirlo. Y en realidad, los indicadores que teníamos y los indicios, era que eso no estaba sucediendo. Ahora, respecto a lo que dice Murphy, parecen haber delitos ahí. Ustedes van a... Sí, justamente. Como hay hechos con apariencia delictiva y como hay incluso denuncias agregadas antes de la investigación por ex integrante de la CPS, es que nosotros lo que hicimos fue remitir los hechos con apariencia delictiva a Fiscalía. Porque entendemos que es la Fiscalía la que debe investigar y la que debe, en definitiva, concluir si se constituye o no el delito correspondiente. Y cuando Murphy dice que hay una maniobra político-partidaria, dijo recién, atrás de esto, ¿a dónde la adjudica? ¿A toda la oposición? ¿A todo el Frente Amplio? ¿Algún partido? Bueno, acá se habla mucho de la independencia por parte de la Coordinadora Popular y Solidaria, pero es la misma Coordinadora, si hacemos un poquito de historia reciente, que juntaba firmas para la LUC, contra la LUC, que salía con las remeras juntando firmas contra la LUC, que tenemos testimonios de referentes de ollas diciéndonos que les condicionaban la entrega de insumos a juntar firmas para la LUC o a poner una urna dentro de la olla para juntar votos. Es la misma coordinadora... Eso no necesariamente es político-partidario. Es la misma Coordinadora Popular y Solidaria que tiene funcionamientos... Sus ollas funcionan en algunos comités de base políticos partidarios y que es la misma Coordinadora Popular y Solidaria que al realizar algunas visitas a sus ollas se detectó que primero se le daba una charla contra el gobierno a los comensales para luego brindarles el plato de comida. Es la misma Coordinadora Popular y Solidaria que cuando hizo su movilización a muchas de las ollas les dijo que tenían que cocinar en la Plaza Independencia y que tenían que subir los comensales al Omnius para que fueran a comer a la Plaza Independencia sin importar si estaban de acuerdo o no de acuerdo con la movilización. De hecho tenemos algún testimonio firmado por referentes de ollas diciendo que en realidad ellos no compartían mucho y estaban muy conformes con la entrega que el Mides le estaba haciendo y demás, pero sin embargo tenían que ir a esa movilización porque como todavía recibían hay otra parte de los insumos brindados por otro organismo que los reciben a través de la Coordinadora, no querían dejar de recibirlos. Carolina, vos dijiste algo hace unos minutos que a mí me parece muy importante como entrar en ese tema que es la cantidad de gente, de vecinos que cada vez que una olla se puso en marcha fueron los que se pusieron al hombro el tema. Ahora, antes, siempre las ollas populares han sido iniciativas solidarias de gente no necesariamente con vinculaciones políticas de ningún tipo, vecinos queriendo ayudar a vecinos que están pasando hambre. Esto entonces queda un poco de alguna forma manchado en estos últimos días porque se asocia la olla con algo que es turbio, como que no está bien. Entonces les pregunto, a partir de toda esta situación, ¿se puede asegurar que todos los vecinos que se han organizado de forma particular, comprando sus alimentos para compartir con la gente del barrio, van a recibir los alimentos que necesitan, más allá de estar vinculados o no con la Coordinadora? En fin, ¿cualquier olla que esté funcionando en este momento va a recibir los alimentos que precisa? Pero es que eso no es a futuro, eso es lo que sucede hoy. El Ministerio no interrumpió en ningún momento el apoyo a las ollas porque esto no es contra las ollas y los merenderos. Por eso yo insistía, las ollas y merenderos que efectivamente funcionan, están recibiendo los insumos. Incluso las vinculadas a la Coordinadora. Sí, las que estaban vinculadas a la Coordinadora y está comprobado que funcionan y funcionan correctamente, están recibiendo insumos y nunca dejaron de recibirlos. Y así como es verdad que tenemos testimonios firmados por referentes de ollas, por personas que asisten a las ollas, por vecinos de las ollas, con situaciones que la verdad, la verdad es que nosotros lamentamos, no son agradables, para nada agradables. Así como tenemos ese tipo de testimonios, también tenemos una serie de actas firmadas por referentes de ollas que están muy conformes con lo que están recibiendo del Ministerio de Desarrollo Social, pero no solo con los insumos, con la atención. Y esto nos permite también otro tipo de trabajo con las ollas, que ya teníamos con el 65% de las ollas restantes que son atendidas con Uruguay adelante, porque sabíamos dónde están, porque las visitábamos y porque eso también nos permite otro tipo de trabajo territorial. Ahora, una duda de mí me surge de este proceso, ustedes apuntan directamente contra, digamos, creo que no cabe acá la palabra cúpula, pero contra los coordinadores de la Coordinadora, valga la redundancia, y no contra las ollas en sí, porque hay una discusión entre que las ollas dicen, bueno, en realidad nosotros no somos un intermediario de la Coordinadora, somos las ollas. Entonces, ustedes están señalando contra algunas ollas en particular que eventualmente cayeron en irregularidades o están apuntando contra toda la Coordinadora, que son todas las ollas. Nosotros lo que estamos haciendo es basarnos en hechos con apariencia delictiva, no es ni contra CPS ni contra la olla, o sea, es la remisión de hechos con apariencia delictiva, para que Fiscalía en ese marco analice y vea. De hecho, por ejemplo, a ver, el Mides obviamente, más allá de que la investigación administrativa ya terminó y que los antecedentes se remitieron a Fiscalía el viernes pasado, sigue haciendo los controles de estilo y seguimos intercambiando con las ollas. En ese contexto siguen apareciendo hechos nuevos. Y les digo un ejemplo de los últimos días, a raíz de todo esto hubo alguna olla que cerró y devolvió inmediatamente los alimentos. Y nos llamó la atención la cantidad de alimentos que devolvieron. Ahora, ¿no hay cierta dilución de parte del Mides de las responsabilidades que tiene el Mides en todo esto que está pasando? Porque no hay ni que aclarar que si hay gente que se está apropiando de insumos que deberían terminar en la gente y eso se está haciendo, se están vendiendo, como es parte de la denuncia, algunos de esos insumos. Pero, perdón, y ahí agrego algo nuevo porque surgió en los últimos días. En la investigación surge que se vendían los insumos en ferias por testimonios, pero ahora también han surgido testimonios a raíz de controles que hacemos donde dicen que se vendían las porciones, no nada más el kilo de arroz o la bolsa de fiegos, que la porción ya armada se vendía según testimonios que surgieron de los últimos días. Ni que hablar que esos casos ameritan una investigación y que terminen la justicia y si eventualmente hay delitos que sean castigados. O sea, creo que nadie podría señalar lo contrario. Mi pregunta sobre si no se está diluyendo un poco la responsabilidad que le cabe al Mides en esto es, el apoyo a las ollas empezó un año después de que empezó la pandemia. O sea, hubo un año que estuvo trabajando la gente en los distintos barrios sosteniendo las ollas sin apoyo del Mides. De alguna forma se dice parte del diagnóstico porque la información sobre ollas, concretamente ustedes tienen los insumos de la información del INDA, del Ejército, pero la información de las ollas en todo caso venía de parte de lo que ustedes tenían de Uruguay Adelante o lo que decía la coordinadora. Se terceriza la compra, ustedes trasladan los recursos y es Uruguay Adelante el que termina comprando. Se terceriza la receta, o sea, lo que compra Uruguay Adelante lo hace en función de la receta que ellos elaboraron. El Mides ahí tampoco había tenido participación. Se terceriza la distribución, la hacen las propias ollas que van a Uruguay Adelante a retirar los insumos. Y ahora también se tercerizan los riesgos porque en la medida que aparecen irregularidades con los vecinos que están trabajando en el lugar se señala al eslabón de la coordinadora como parte responsable de las irregularidades cuando ya estamos a dos años o un año y pico de que empezó este proceso. Ahí el Mides no debía estar más atento y trabajando en territorio y anticiparse a que esta situación podía ocurrir por el grado de informalidad que implica estarle dando plata a vecinos para que vayan y monten las ollas con sus propios vecinos. No sé si me explico. Sí, primero y nada menor, Uruguay Adelante fue una alternativa para una respuesta ágil porque no hay que perder de vista que recibimos un INDA desmantelado. Cuando yo hoy hablaba de los números de FAO en 2016, es el mismo año en que en Montevideo se cerraban comedores en el INDA, en que bajaba la cantidad de funcionarios del Instituto Nacional de Alimentación. Nosotros cuando recibimos el INDA en el 2020, lo recibimos prácticamente desmantelado. Y a los 13 días... No había ollas, claro. O ya sabía desde bastante antes que el 2020. No en la dimensión que te contó. No en la dimensión, pero desde bastante antes del 2020. Y pocos días después del 13 de marzo. Además, la realidad es que antes de la dirección departamental del Mides, yo fui concejal municipal en el municipio de... Vivo en Piedras Blancas, conozco y recorro bastante el territorio. Esta no es una realidad que me sea para nada ajena. La conozco bastante bien. Converso bastante con muchos referentes barriales, con presidentes de comisiones vecinales. Hoyas y merenderos no nacieron en el 2020. Hay un porcentaje que no es menor, que ya existía de antes. Pero independientemente de eso... El gobierno no llegó con el discurso de... Hay que dar recursos para las ollas populares. Porque lo decía... Porque lo decía Karina hace un rato. Para nosotros la olla no es un fin en sí mismo. Y no es una política pública de alimentación. De hecho, si lo fuera, cuando las personas asisten a una oficina territorial del Mides, tendríamos un listado de las ollas y le diríamos, concurra allí. Y no es la respuesta que el Mides tiene cuando una persona va a una oficina territorial y plantea su situación. Las respuestas pasan por otras líneas, que son las que tiene el Instituto Nacional de Alimentación. Ahora, se entendió en un momento determinado, como lo conversábamos hace un rato, que había que brindar un apoyo y el Estado estuvo allí apoyando a las ollas populares, que son producto de la solidaridad de la gente. Sin lugar a dudas... Ahí está, pero ¿por qué ese año? ¿Por qué se demora un año teniendo la certeza, como ustedes dicen, de que estaba pasando esa situación? De que 2020 fue una explosión de situaciones terribles a causa de la pandemia. Y se resuelve recién el año siguiente dar ese apoyo. ¿Y por qué no ver todo lo demás que se hizo en ese año? Hubo una línea ágil de respuesta en canastas de alimentación, se atendió a las familias en cuarentena por COVID, porque había un montón de familias que vivían del día a día. Y si estaban en cuarentena por COVID, lo que teníamos que garantizar y asegurar era que no tuviesen que salir a nada, tampoco a una olla, porque si salían en el momento en el que estábamos y aún no habiendo llegado las vacunas, el riesgo era muchísimo más importante. Entonces, se hicieron otro montón de cosas. Ahora, en un momento determinado y habiendo recibido propuestas y habiendo además recibido la propuesta de Uruguay Adelante, es verdad, tres veces Uruguay Adelante le presentó al Ministerio de Desarrollo Social. Pero además, el apoyo empezó sobre fines del 2020, empezó con un apoyo de INDA y a través de Redalco. Y en marzo de 2021 se firma el primer convenio. Llevamos cinco convenios. Ninguno observado por el Tribunal de Cuentas, que ese es un tema no menor, ¿no? O sea, son todos convenios que se hacen al amparo de la normativa vigente y que pasan por el contralor del Tribunal de Cuentas. Mi duda es si el sistema que se había montado, que se hizo un año después, para decir que hubo tiempo también para pensarlo y que se ha continuado en el tiempo más de un año, no habilitaba o no era vulnerable a que este tipo de cosas pasaran por la propia informalidad del diseño del sistema, que era el paso de plata a una fundación para que eventualmente compre los alimentos y después la gente que está en el territorio montando las ollas vaya y debe comer a la gente, que son sus propios vecinos. ¿No hay una informalidad en el propio diseño que habilitaba que estas cosas pudieran ocurrir? No es un tema de informalidad en el diseño, desde mi punto de vista. Bueno, se trabaja con gente voluntaria que eventualmente puede estar o no estar el día ese que dice que hay hoy. Es un tema de que vos tenés que dar una respuesta ágil ante una situación súper excepcional como fue una pandemia a nivel mundial. O sea, en ese contexto uno sale con la herramienta más rápida y más ágil que puede justamente para hacer lo más importante que es que el alimento llegue a la gente. Y ahí las ollas fueron aliadas del MIDE, porque esa responsabilidad no es de los vecinos, es del MIDE. Es que en realidad no es un tema de aliado o no aliado. Yo vuelvo a lo mismo. Nosotros no estamos contra las ollas, todo lo contrario. Nosotros valoramos muchísimo el trabajo y apoyamos a la olla y al merendero y de hecho lo hicimos, no como un fin en sí mismo, sino como una respuesta excepcional, pero lo hicimos y a los hechos me remito. El punto clave acá es cuando detectamos que alguien que funciona como intermediario está cometiendo irregularidades y tenemos la obligación de tomar medidas, no tenemos margen de no tomarlas, pero no es un tema contra las ollas ni de desagradecimiento. Todo lo contrario. Hay un montón de gente que se organiza voluntariamente y que realmente el trabajo que hace es espectacular. Por lo cual, por respeto a esa propia gente, es que nosotros tenemos que asegurar que el alimento llegue donde tiene que llegar. Desde 2020 hasta ahora el relato que al final de cuentas termina instalándose en la opinión pública es un relato contradictorio entre una parte que acusa que el Estado está ausente, que el MIDE no está funcionando como debería y que los recursos que se destinan a las políticas sociales son insuficientes. Esto el MIDE lo desmiente, pero la gente al final termina tratando de interpretar esta contradicción permanente. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Que el Estado invierta más en políticas sociales o que el MIDE comunique mejor qué es lo que hace? ¿Sabés cuál es la diferencia? Que el MIDE se planta y dice lo que tiene que decir, pero lo dice con prueba. Nosotros plantamos y decimos A, B y C, pero de cada punto que te estamos diciendo tenemos un respaldo que está probando nuestras afirmaciones. De lo contrario, las afirmaciones que pretenden instalar el relato del hambre quedó más que probado. Y no porque lo diga Karina Goday ni porque lo diga Carolina Murphy, porque surge de los documentos y del expediente, que no tiene respaldo. Que son meras afirmaciones que se hicieron en la opinión pública con total liviandad y sin ningún tipo de respaldo probatorio. Entonces, la diferencia entre el MIDE y los relatos que se pretenden instalar es esa. Nosotros hacemos trabajo serio, hacemos una investigación, diligenciamos la prueba, buscamos, hacemos controles, generamos trazabilidad y ese producto, ese trabajo nos lleva a hacer las afirmaciones que hacemos. Ninguna de las afirmaciones que hacemos las hacemos sin respaldo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el MIDE ausente? El MIDE es que cambia el modelo de gestión territorial y pasa de 10 horas de atención semanal en territorio por equipo a 30 horas de atención semanal por técnico en territorio. ¿Cuál es el MIDE ausente? El que genera que pasemos de un descuento del 15% en la recarga de gas a un descuento del 50% en la recarga de gas. El MIDE ausente es el que genera el bono crianza para atender la primera infancia. El MIDE ausente es el que aumenta por primera vez en 6 años los tickets de alimentación que se le dan a los beneficiarios del INDA. El MIDE ausente es el que aumenta la tarjeta Uruguay Social y la Asignación Familiar Plan de Equidad. El MIDE ausente es el que libera el tope de la Asignación Familiar Plan de Equidad para evitar el trabajo negro, que la gente tenga que estar con la calculadora para saber si le conviene trabajar, estar nerviosa de saber si va a perder una prestación porque creemos en la generación de herramientas y oportunidades para la construcción de autonomía. ¿Ese es el MIDE ausente? Yo creo que no. Karina Goday, Karina Murphy, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer un corte más. Al regreso vamos a estar conversando con Rafael Michelini. Vamos.